Ya han sido varias las veces que hemos visto a los dos Classic Physique más mediáticos rivalizando entre ellos. Desde el primer Mister Olimpia, donde se vieron las caras y donde el brasileño aún no era el culturista que es hoy, sin embargo, lo que a priori parecía que iba a ser una competitividad insana, pues se acabó convirtiendo en esto que vemos aquí, quedadas, como la del pasado mes donde incluso Chris Bamsted comparte momentos con Ramón y su hija. Pero la historia cambia cuando en esta carrera, por convertirse en el mejor Classic Physique del mundo, Ramón se topa con un obstáculo llamado Wesley Visers. Así es, todos los pronósticos ponían ya alfombra roja a Ramón Dino para quedar como rival indiscutible de Chris Bamsted un año más. Por eso merece la pena pararse a ver cómo era la actitud de Ramón justo antes, seis semanas antes del Arnold Classic, donde lo veíamos animado, contento, incluso confiado, me atrevo a decir. Y tanto es así que quiero que veáis la reacción que tiene precisamente Chris Bamsted cuando Ramón Dino le dice que se va a presentar a su siguiente competición, el Arnold Classic, con tan solo seis semanas de preparación. ¿Cuándo se va a comenzar la dieta de Arnold? Ya, hubo comenzado esa semana. Él va a comenzar esta semana. ¿Esta semana? Sí. Es locura. Es locura, mi hombre. Me da 16 semanas para estar preparado. Sí. Es que el mismo Chris Bamsted reacciona como diciendo que es una locura, que lo ve demasiado confiado como para presentarse a un Arnold Classic con tan poca preparación. Por eso me gustaría que ahora pusieseis atención en la diferencia entre estas caras y las que pudimos ver en medio de esa misma preparación. Estaba claro que algo había cambiado en Ramón y esto no es que lo diga yo, sino que él mismo lo reveló. Hasta yo mismo admito que yo mudei un poco, sabe, yo creo que tal vez por estar intentando entrar mucho en el juego, yo acabo perdiendo de mí mismo ahí, sabe, dejando de ser un poco yo. Yo fui un poco más serio en las preparaciones, menos así. Menos curtiendo, ¿no? Es, es, tipo, menos, como es que puedo hablar. No estaba conversando mucho con la gente. Introspectivo. Es, es, es. Y yo percebí eso, fui percebiendo eso, pero mismo así fui aceptando y yo pensé que sería una buena estrategia yo estar más en la misma y todo. El pessoal hablando así, ah, Ramón anda muy calado y todo. También mis problemas también vinieron haciendo eso a acontecer conmigo. Y sí que me atrevo a decir que es cierto eso de que quizás la versión que estamos viendo ahora de Ramón Dino y más después de ese segundo puesto en el Arnold Classic es una versión más introspectiva. Es como si hubiese mudado su personaje, la actitud que interpreta y como quien tiene que reaccionar ante la atenta mirada de sus rivales y de la opinión pública crítica en Brasil. Y es que hasta ahora la carrera de Ramón Dino había sido una imparable subida sin ningún tipo de frenada. Pasando en cuatro años del más puro culturismo amateur, donde sus únicas expectativas eran las que él mismo se marcaba, a estar de pronto marcándose una estrategia para batir al campeón y a un rival con más entereza y experiencia que nadie. Y es ahora, después del Arnold, donde de verdad parece que empiezan a venir las críticas serias desde Brasil. Pero estos encuentros de Según con Ramón no fueron solo un encuentro, fueron un estudio. El Según viene estudando Ramón en comportamiento. Si él se for competir es porque él tiene certeza que Ramón no es páreo para él de forma ninguna. Que él ya vio suficiente, él ya estudó Ramón suficiente, a través del entrenamiento, a través de comportamiento, a través de postura, a través de pose, de todo. Que él tiene condición de ganar más una vez o dos, que él no es el cara que va a tirar él así tan fácilmente. Y aún voy a repetir. Si Ramón mostrase para él entusiasmo, confianza, empoderamiento, El Según iba a tirar el caballo de él de la chuva, porque él sabe que Ramón tiene mucho más genética que él, tiene mucho más línea que él, mucho más potencial genético, mucho más forma muscular que él. Pero él vio un cara acuado, tranquilo, de bueno, sabe? Yo digo como atleta, que soy, que fui, foda-se. Você tiene que tener espíritu de guerra en esa porra. Você precisa disso. Es necesario para eso en cualquier nivel de resultado. Você que es gordo. Si no tiene odio en el corazón y decir así, no voy a comer esa porra, voy a entrenar esa porra, voy a emagrecer. Você va a emagrecer. Y sabe cuando vas con más voluntad de ti? Cuando duvidan de ti. Cuando dicen así, ah, no fondo, mexe con tu ego. Cuando mexe con tu ego, mexe con una cosa que solo quien vive sabe. Y ahí hace con que tú tenga un contra-ataque. Y ahí vas a hacer de todo para calar la boca de aquellas personas. Y ahí, yo volto al cenario actual. Cuando usted tiene un cenario que todo el mundo dice que usted es foda. Todo el mundo dice que usted es invencible. Todo el mundo dice que sin esfuerzo ningún usted es pica. ¿Para qué que usted va a se esfuerzar? ¿Para qué? Si todo, si una porrada de gente que no entiende mierda ninguna de culturismo, fala que usted es bueno, que usted posa, que usted no sé qué. Ah, es solo ajeitar esto aquí y está muy bueno porque está fantástico, usted es increíble. ¿Ele va a escuchar qué? ¿El Jorlan? Críticas donde dicen que Ramón parece ser que está mimado y hasta ahora solo había recibido halagos. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es adoptar una actitud más competitiva y volver a sufrir. Y tener de nuevo la ambición que lo hizo poner en duda el reinado de Chris Bamsted en unos pocos años. Porque yo lo que aquí veo y la realidad objetiva es un Wesley Visers que salió espectacular como nunca. Y un Ramón Dino que hizo una apuesta muy arriesgada. Y en este tipo de apuestas, yo creo que la clave está en cómo se interpreta la derrota. Y en este caso, pues, la interpretación que ha tenido Ramón Dino de la derrota ha sido ni más ni menos que esta de aquí. Y ahí cuando usted asumió o Arnold, pasado tiempo, le veía aquella cosa, poxa, no devía haber aceitado. La primera actualización, mandé para o Chris, até falei para o Faixo, falei Faixo, olha esto aquí. Está horrível, mano, será que da tempo, será que a gente consegue, vamos fazer o trampo, vamos ver o que vai dar. Ô Ramón, tu atribuiu esta culpa a alguien, o algo? Ah, solo a mí mismo, porque todo parte de mí, né, a vontade e o esforzo ali, tudo vem de mí. Y no que no tenha me esforzado, me dedicado, mas... Mas tú bateu no peito y asumió los riscos de comenzar a se preparar. Sí, sí. Y ojo, porque yo soy de los que piensan que efectivamente habría sido una mejor estrategia no haberse presentado al Arnold Classic sabiendo las dificultades que estabas teniendo. Pero aquí, y lo que a mí me parece curioso es ver como en apenas un lapso de tres meses, para la afición, puedes pasar de ser el futuro del culturismo de tu país a no tener absolutamente ningún chance cuando hace tan solo tres meses, joder, ya habías demostrado algo, habías demostrado que podías competir directamente con el campeón del Olimpia. ¿Cómo puede cambiar todo tanto en tres meses? Bueno, yo le diría a Ramón Dino que esas preparaciones tan cortas no tienen mucho sentido, que está bien que sea crítico en ese sentido, que replantee su estrategia, pero que amigos, que esto es culturismo y si ya has demostrado de lo que eres capaz, se puede decir que aquí todavía hay batalla. Pero bueno, no estamos aquí solo para hablar de Classic, porque como ya sabéis, en este tipo de recopilatorios donde traemos lo mejor de la semana, me gusta hablar un poco de todo y en este caso, Nick Walker. A 12 semanas del New York Pro bajo la mirada de Anthony Mancelo, ese chaval que decía que iba a ser el IFPP Pro más joven del mundo, que pues bueno, sigue ahí compartiendo entrenos con Nick Walker, quien ya se ve. ¿Qué queréis que os diga? Yo no recuerdo ver tan duro a este hombre. Pero de Nick Walker hubo una cosa en particular que me llamó la atención. Fue esto de aquí y no estoy hablando de que asome ahí un poco la pancita a la que ya estamos acostumbrados. No, no hablo de eso. Hablo de la curiosa situación que se da aquí, donde básicamente vemos a una mole haciendo curl en una máquina y es que un fotograma después, en ese mismo vídeo, de repente el editor cambia el plano y pasas de ver una bola de músculo, básicamente, pues a una persona normal, con su sudadera como nos veríamos cualquiera. Y eso que Anthony Mancelo también es culturista, está tratando de hacerse un hueco en ese mundo. Y una vez más, son este tipo de cosas lo que nos hace ver verdaderamente de lo que estamos hablando, de la aberración, del mutante, que es esto que vemos aquí. Yo no sé cómo se va a presentar Nick Walker en el New York Pro, honestamente, pero lo que estoy viendo aquí, más allá de lo que puedo opinar de Walker como culturista, tengo muchos vídeos hablando de él, pero lo que sorprende aquí es lo impactante que puede llegar a verse algo así y sobre todo el tamaño de sus brazos. Pero ahora sí que sí, esto se interesa. Y es que en YouTube ha ocurrido una cosa con Larry Wills y es que hemos pasado de tener el feed de YouTube inundado de contenido de él a básicamente no haber absolutamente nada. Y es que el muy cabrón se ha puesto aquí a meter strikes a todo el mundo que tenía contenido de él. Por esa razón, no se ha hablado de que este tipo supuestamente ha vuelto a hacer uno de sus PRs. Hace un año estaba diciendo que iba a dejar la química, ahora está volviendo a hacer PRs, pero aquí lo interesante es que me gustaría analizar si realmente Larry esto puede ser un PR. Básicamente se ha hecho, ojo, 184 kilogramos a 32 repeticiones. Bien, pues señores, a día de hoy esto que estáis viendo aquí son las maravillas de la inteligencia artificial que ya han llegado a nuestro maravilloso mundo del fitness. Y es que básicamente podemos analizar, como vais a ver aquí, el rango de recorrido y la técnica de Larry Wills con inteligencia artificial. Y de esta forma básicamente podemos trackear todos los datos más interesantes, como son las pausas que hace, la velocidad a la que hace la fase negativa, cuánto es su rango de recorrido. Y lo realmente interesante de hacer este ejercicio es compararlo con otras técnicas, con otra forma de efectuar esos tan aclamados PRs que se vuelven virales, pues con alguien aquí, paisano nuestro, como es ni más ni menos que Bilbo Team, Jesús Varela, famoso press banquista aquí de España, para que veáis la diferencia que hay básicamente entre uno y otro. ¿Y por qué digo esto? No estoy diciendo que Bilbo sea más fuerte que Larry Wills, pero a la hora de hacer estos vídeos virales, que luego quedan para la posteridad de he hecho 184 por 32. Pero la realidad de lo que vemos aquí es que, mientras el rango de recorrido en metros de Larry Wills, pues como veis de media son 0,21, 0,20, 0,19, a la hora de ver el press banca de Bilbo, vemos como llega casi a 0,30, 0,28, 0,28, 0,27, a un ritmo mucho más constante, por supuesto, la descendente, la fase negativa, mientras que Bilbo mantiene una media de 0,45 aproximadamente, Larry básicamente es como si la dejase caer al pecho, haciendo 0,27, 0,33, 0,37, o sea, que Bilbo básicamente en su ejecución le saca un palmo de recorrido, y es que además la fase negativa la hace dos veces más lenta prácticamente. Por eso sí, yo sé que Larry es más fuerte, hace más repeticiones, son muchos más kilos, pero esto hay que decirlo, y es que es para el vídeo, porque si sabemos que un press banca de este estilo, sin bloquear, con muy poca pausa y rebotando, no es válido para powerlifting, no tiene mucho sentido hacerlo, y me diríais, no, pero es que para hipertrofia, sabemos que la fase negativa en hipertrofia es fundamental, no es tan importante quizás, si se ha demostrado, esa última parte del movimiento, entiendo que quiera recortar algo de rango de recorrido, es que esto que está haciendo tampoco es lo más óptimo para hipertrofia, entonces, ¿para qué lo hace Larry? Pues es obvio, para el vídeo, para Instagram, y obviamente para adjudicarse los 184 por 33, que no se me malinterprete, que son una absoluta locura y una barbaridad, pero si ponemos por aquí, press banca de Larry Wills, las líneas tan cortas, la forma de ejecutarlo, y ponemos el de Bilbo con una ejecución perfecta, la pregunta aquí es, bien, y con la técnica que lo está haciendo Bilbo, ¿cuántas repeticiones realmente se hubiese sacado Larry Wills? Porque en el caso de Bilbo, da igual que se tire AMRAPs, RMs, que vaya bombeo, da igual lo que haga este hombre que siempre clava una técnica perfecta. Entonces, señores, esto realmente no es una crítica a Larry Wills, o algo por el estilo, él que haga lo que quiera, pero sí que es para poner en valor lo que hace Bilbo, que es, por supuesto, si tú quieres hacerte el vídeo mucho más inteligente, mantener siempre una buena técnica, porque esto sí, aparte de ser válido para powerlifting, si es lo que a ti te gusta, además, a nivel de hipertrofia, estás manteniendo un tiempo bajo tensión brutal, un rango de recorrido en el que el músculo se contrae al máximo, no hay color en la ejecución de uno y otro. Bueno, curioso de ver, y también, pues, aprovecho eso para compartiros las maravillas ya, de la inteligencia artificial, todo el partido que le podéis sacar vosotros a vuestros entrenamientos, básicamente con una app de este estilo, que os da tantos parámetros, y semana a semana, cuando ya no te acuerdas de cómo habías hecho la técnica, que habías trampeado, que te habías fatigado a mitad de la serie, lo que sea, con una aplicación de este estilo, lo tienes todo cuantificado al milímetro, y además, en este sentido, la inteligencia artificial ya empieza a hacer maravillas, porque te permite trackearlo desde cualquier ángulo. Han habido otras aplicaciones, pero te pedía tener la cámara en un punto en concreto, simplemente de lado, no registraba todo bien, yo esto lo veo bastante correcto, y señores, la aplicación la estaréis viendo aquí, se llama DepBarbel App, por si la queréis descargar y probar, bueno, hay una buena noticia, y es que les he pedido un código, si queréis probarla, ponéis el código de Ibra, y tan solo poniendo el código de Ibra, cuando lo vayáis a descargar en la App Store, pues os hacen un descuento, pero es que además, os dejan dos semanas gratis, para probarla, por lo que es maravilloso, y desde aquí podéis estar, pues mirando semana a semana, como ha sido vuestra técnica, entrando en detalle, viendo todo bien, creedme que si la sabéis usar, le vais a sacar mucho partido, y más, si sois de hacer básicos, aunque voy a decir, que yo la he probado, subiendo el entrenamiento también, de Haka, de Remo Pendley, y los detecta, los detecta también, te da parámetros, y lo he dicho, no perdéis nada, si ponéis el código de Ibra, tenéis ahí el periodo de prueba, si os gusta bien, si no, no pasa nada, pero eso señores, hasta aquí el vídeo, yo espero que os haya gustado, podemos estar activos por el canal, y nos vemos muy pronto, un saludo, un abrazo, y hasta la próxima.